Creemos en ti Jesús, nuestra fe y nuestra confianza está en ti Amén Vamos así quiero ver sus manos arriba, los que tienen fe Lo imposible, veremos que esas montañas se moverán Mi vida voy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí Vivo para ti, más grande es Él que vive en ti, Él que en el mundo es Yo no puedo ver sus manos, yo no puedo ver sus manos No sé, no sé, firme y creyendo, porque Él vive en ti Vamos así con tus manos Mi vida voy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí Pido para ti, pido para ti, de los más grandes que vive en ti Que en el mundo es Sé que tienen Que mueven las montañas Yo no puedo, no lo sé Dime y creyendo Que vive en mí Sé que mueven las montañas Yo no puedo, yo no sé Porque Con tus manos arriba, vamos Aquí declaramos que un Dios poderoso, grande y fiel Y los que ponen su confianza y fe en Él No hay nada imposible Más grande, más grande es Él que vive en mí Que el que en el mundo está Así dice la palabra Más grande es Él que vive en mí Que el que en el mundo está Más grande es Él que vive en mí Que el que en el mundo está Más grande es Él que vive en mí Que el que en el mundo está Ve que mueven las montañas Yo no puedo, yo no sé Yeah, firme Y creyendo Que le lleven a estos años Yo le hablaré a mi montaña Yeah Firme y creyendo Porque Él vive en mí Yeah Con tus manos aquí Yeah Oh, come on! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh